Desde las 9 de la mañana estoy metida en este bloqueo y llegamos hasta la altura del kilómetro 10, viniendo desde el 13. Estamos caminando porque ya no queda hacer nada. Hay gente que todavía justifica que este tipo de cosas pasen. Hay gente que todavía dice que se vale protestar de esta manera. Protestar es justificable siempre y cuando no le frieguen el derecho a los demás. Hay gente que no pudo llegar a trabajar. Es gente común y corriente. El que piense que este tipo de manifestaciones friegan al presidente, a los diputados o a los empresarios con ficha que tienen helicóptero. No, señores. Esto lo único que logra es que el país se pare y se pare por un día. ¿Y qué se va a lograr? ¿Qué exactamente se va a lograr con joderle el día de trabajo a todos los guatemaltecos y que nadie pueda llegar a su trabajo? Son ya la una menos cuarto en este momento, tres horas sin poder absolutamente avanzar nada y dicen que hasta las tres de la tarde les va a dar la gana de quitarlo. Protestar es una cosa y las manifestaciones que se hicieron en el Palacio estuvieron muy bien. Pero fregarle la vida al resto, el derecho a su movilización, a su libertad de poderse mover, a su libertad y su derecho de llegar a trabajar, a su vida y a su propiedad privada, eso no está bien. No puedes protestar violando el derecho de alguien más. Y de hecho las manifestaciones pacíficas del Palacio Nacional funcionaron. Hicimos que la vicepresidenta renunciara. Pero esto, ¿con qué causa y con qué objetivo? No hay ninguna razón en el mundo para manifestar atropellando el derecho de los trabajadores. Si quieres afectar al gobierno, habla con tu gobierno. No trates de bloquear un país. No trates de bloquear un país.